Pepe, buen día. Son de la revista digital Capetmel. Y volvíos saber, este platete, esta elaboración, cómo está feita y qué proceso ha tenido. Sabes que nos presentamos por primera vez a la feria, estamos muy contentos. Y mi plato ha sido un montadito de llampuga con queso de cabra y cebolla caramelizada. Ha sido nuestra opción. Espero que vaya bien y que os guste. Supongo que será fácil de manjar y sabroso. Está toda limpia, toda desespinada y frita. Aquesta feina de desespinar es un poco laboriosa, ¿no? Sí, sí, sí. Lleva el trabajo porque quita la espina, la piel y solamente es el lomo lo que se aprovecha de la llampuga. Entonces, eso ya está preparado hace días porque si no ahora sería imposible. Ahora imposible. Simplemente el pescado se frió ayer por la tarde y entonces ya hoy solamente calentar al microondas. Bueno, pues supongo que serán cerca de cuántas raciones. Tengo preparadas sobre unas 1.300. Buena suerte y buena feina. Muchas gracias.